Sumérgete en el misterio y la magia, el destino de Marlène, una novela que te transportará a través de los secretos ocultos del esoterismo, mientras te sumerges en los turbulentos tiempos de una época trágica. Imagina el encuentro fortuito que desencadena un viaje inolvidable. Marlène, nuestra protagonista, se encuentra con la misteriosa cartomántica Josefina, quien revela sus poderes latentes. A partir de ese momento, Marlène se ve envuelta en un torbellino de emociones y descubrimientos, una travesía hacia su verdadera misión en este mundo. Con la ouija y el tarot como guía, Marlène y sus amigos se aventuran en un juego peligroso, prediciendo los movimientos de poder y desvelando los secretos del futuro político de su país. Desde el más allá, contactan con figuras aún presentes en la memoria colectiva, como el doctor Arnulfo Arias, el general Torrijos, desentrañando los hilos del destino de la liberación de la dictadura del sanguinario personaje. Manuel Antonio Moriela. El destino de Marlène es más que una novela. Es un viaje emocionante hacia lo desconocido, donde el optimismo, el amor y la esperanza brillan incluso en los momentos más oscuros. ¿Estás listo para descubrir el poder de las cartas y desvelar los secretos del destino? Hazte con un ejemplar ya. Y únete a Marlène en esta apasionante aventura de venta en formato papel en Amazon y en ebook en Hotmart. Caminos y encuentro de Rosmarí Tapia.